Para hablar no he escuchado, no he escuchado, y me agradezco muchísimo esta invitación de todos los colegas y amigos de la Universidad de Saida Autorena, entre todos el señor de Carlos de la Universidad de Saida Autorena, 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 y obviamente Andrés lo ha escuchado porque ella me agradezco muchísimo, no solo lo que estamos aquí conmigo, pero no es el día de venir, tenemos muchas opiniones filosóficas en común. Me interesa muchísimo estar en un congreso de este tipo, que mía obviamente discutir problemas filosóficos generales, pero que tiene que hacer con la integración, decimos, filosófico-política-cultural de América Latina. Yo no soy un ciudadano de América Latina, pero eso siempre es un punto de dividirlo porque, como me pasó recientemente de ser recibido por la presidenta argentina, Cristina Kirchner, que dice que si Italia sigue siendo tan poca, confiable politicamente y socialmente, voy a pedirlo a la ciudadanía argentina, pero si escribo un texto en italiano, después tengo que traducirlo en español, lo que es más allá de mis fuerzas. Puedo hablarlo en español, en mi italiano, pero no tengo tiempo. demasiado problemas gramaticales que, hablando, no se ve en el disfrazo, cuando lo escribo se ve. Por esto tengo mis notas sobre este tema, que es un tema absolutamente central. No solo somos un grupo que se ocupa de esta cuestión de tecnología, etc., pero somos la filosofía, ahora que escuchaba el himno, somos Colombia. Nosotros somos filosofía. Es decir que el tema de este congreso, para empezar, efectivamente, el tema de la filosofía, quizás desde Sócrates, no sé por qué, Sócrates siempre iba discutiendo y preguntando a los artesanos. Éramos técnicos de la época. No sé si esto se puede afirmar. No sé por qué, lo que me parece importante decir con eso, es que Kant mismo, que inaugura la filosofía tanto moderno, decimos la segunda parte de la modernidad, tenía este problema en su mente. Porque la crítica de la razón pura no fue, seguramente, un texto para ayudar a los físicos, los científicos. Ningún científico de la época necesitaba a Kant para hacer su trabajo. Poco como hoy, los científicos no necesitan a los filósofos analíticos para hacer su trabajo. Pero esto es una interpretación un poco más polémico. El problema de Kant era de comprender cómo es posible la física como ciencia. Pero, como la física existía, la idea de discutir si era posible o no, no tenía que hacer con su desarrollo en cuanto ciencia. Tenía que ser con el problema de cómo es posible para el hombre, como ser racional finito, llegar a una forma de universalidad de las explicaciones científicas. En el final, en mi opinión, Kant inauguró nuestro tema en el sentido que intentaba reconducir a la experiencia humana lo que pasaba, que estaba empezando a pasar muy largamente en la física después de Newton, después de las grandes teorías del comienzo de la modernidad. Ese es el punto. Kant no tenía ningún interés personal, o forse sí, pero en desarrollar la física como ciencia. Su interés consistía en el reconducir la actividad científica, que se ha llevado muchísimo en este momento, a su sentido humano. Cómo podemos ser humanos y físicos, más o menos. Tener ciencias que todavía dominamos, controlamos, comprendimos, comprendimos, controlamos juntos. Esta batalla, decimos el interés de Aristóteles en su metafísica, es decir, cómo buscar las causas primeras para, más o menos, dominar los múltiples campos de la naturaleza. Pero siempre reduciendo un principio unitario que no era, decimos que Aristóteles mismo no creaba el mundo. No encontraba ello, encontraba las ciencias existentes con el problema de comprenderlos. En alemán, el concepto, el concepto, el concepto, el concepto, el concepto, el concepto, el concepto. Ustedes saben que muchas palabras alemanas de la filosofía son de la filosofía somos, de los artistas, el conceptos, el concepto, el concepto, el concepto, el concepto, el concepto. Esto me parece muy importante porque Kant resolvió el problema se va distinguiendo las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu. Dirte y los filósofos del final del siglo XIX alemán repetían, utilizaban la Carta exactamente para establecer una sorte de paz, de tratado de paz entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. No se olviden que Carta había escrito también un pequeño tratado que se intitulaba El conflicto de las facultades. Que no son las facultades espirituales, no, no, eran las facultades universitarias. Eran las, decimos, ¿quién comanda, quién manda en la multiplicidad de las ciencias? Obviamente, este problema que Kant, quizá era solamente teórico, al final del siglo XIX te viene muy práctico, político, económico, porque en las universidades, como experimentamos nosotros cada día, los fundos tenden que irse a las ciencias físicas, y las humanidades, y así, pero que cuesta. Vamos a financiar más un laboratorio de biología, etc. Lo que es importante, pero siempre es un problema de conflicto de facultad, más o menos. Diría que Kant, como ustedes saben, resolvió un poco el problema distinguiendo la razón pura y la razón práctica, es decir, que las ciencias duras son las ciencias teoréticas, y hay todo un otro territorio que es la, donde la moral, en el resto de la vida, las ciencias humanas se llaman moras, ¿saben? Ciencias morales. Y pensó, ha resuelto el problema, pensó, resuelto el problema, porque efectivamente esto es lo que podríamos decir divino, central, justamente en la filosofía del siglo XX, después del historicismo alemán, del de Dilde, etc., que, modestamente, morre hermenéutica, que es no solo mi filosofía, la filosofía a la cual yo me rellamo, me refiero. Con la hermenéutica, justamente, esta distinción kantiana perdió un poco de su validez, porque, si ustedes recuerdan a Thomas Kuhn, obviamente, que es el epistemólogo que yo cito con más placer, porque es el hombre hermenéutico, un hombre grosorío, quizá como el señor de Molière, que hace de la prosa y la rosada, él así era hermenéutico, pero lo sabía bastante bien, conocía a Heidegger-Gandler. En Thomas Kuhn se empieza a pensar, creo, con buena razón, que el conocimiento de las ciencias naturales, de las ciencias de la naturaleza, no es independiente de una actitud interpretativa, porque hay siempre paradigmas. quizá la transición de Kant a Heidegger y a Romero, cada vez, es muy interesante, porque ¿qué pasa entre Kant y Heidegger? Yo creo que pasa el historicismo del siglo XIX, la antropología cultural, que pone, digamos, pone mucho en duda la convicción, la pensación que la razón humana es el que es lo mismo, tiempos, espacios, categorías, porque yo no creo que ni siquiera Gatner apuesta en discusión que hay como unidad que permite el diálogo entre las diferentes culturas, pero las diferentes culturas son diferentes paradigmas frente al mundo. Eso significa que quizá no, ni siquiera el conocimiento inmediato de la naturaleza, que siempre fue un modelo de los empiristas, de la epistemología empirista, no tiene más un sentido absolutamente indiscutible. La hermenéutica se extiende, la hermenéutica, yo digo siempre en italiano, es como la manzana mala que corrumpe las otras manzanas, se empiezas a decir que hay la interpretación, y tú, por ejemplo, dices, bueno, hay ciencias interpretativas y hay ciencias duras, naturales. La pregunta es, ¿quién dice esta teoría, esta, este enunciado, es un enunciado hermenéutico naturalístico? y obviamente uno no puede contestar que no, esto es una contestación de hecho, no, de hecho, lo hecho, del enunciado implica una lengua, una gramática, un paradigma, etc., etc., es decir, que ya esto, en un sentido, efectivamente, lo que me parece pasó en la filosofía de Sigolente, más o menos explícitamente, más explícitamente para Heidegger, pero incluso, por ejemplo, para Wittgenstein, de las investigaciones, no se puede decir que Wittgenstein era un empirista, era un hermenéutico disfrazado, como yo lo tengo, porque yo soy otom, uno lo decía, que hay. Efectivamente, esta es una perspectiva muy parcial, no subjetiva, obviamente, pero bastante no subjetiva, una vez más, como dice Nietzsche, el autor de un sentido de sitio, que obviamente escandaliza muchísimos los científicos, no hay hechos, solo interpretaciones, y esto es, incluso esto es una interpretación, porque obviamente si Nietzsche decía que no ha hecho solo interpretaciones, y esta proposición, que es una proposición descriptiva, objetiva, sería una contradicción performativa absoluta del mismo. Esta es una interpretación, cuando yo describo la filosofía del siglo XX, como decimos secretamente dominada por una perspectiva hermenéutica, lo digo, obviamente, interpretándola, porque creo que muchos analíticos nos estarían de acuerdo. a mí me parece importante esto, porque recomendar, como hay vago, de ser hermenéuticos y no seguir los analíticos más duros, es una manera de seguir el propósito de Kant, reducir el conocimiento técnico, científico, etc., etc., a la humanidad, al dominio del hombre, no dejarlo como si fuéramos los analíticos, los analíticos, ahora tengo, soy bastante partidario, los analíticos se sienten como funcionarios de la ciencia. Y yo, como decía Husserl, me siento funcionario de una humanidad un poco diferente, es decir, que me gusta muchísimo que la ciencia se deserrode, las tecnologías se inventen siempre nuevas técnicas para hacer más fácil la vida del hombre, etc., pero me importa muchísimo que todo esto se reconduca en alguna manera a una interpretación humana, no individualista, sino social, porque finalmente la ética kantiana era muy universalista, poco individualista, obviamente, se sabe. Todo esto a título de introducción, pero como me desarrollé estas ideas justamente pensando cómo introducir mi discurso y la introducción de un poco de cierto problema. Esto es importante porque básicamente yo no sé exactamente lo que decir después de esto. esta es una manera para un poco y suscitar un poco de tensión. Pero obviamente la gran invención de mí fue ese título, porque el título como no lo inventé yo, porque es de Benjamin, el señor que escribió este pequeño sesaje con un título muy largo, una obra de arte, una época de sugo, el profundo de la productividad técnica, y ese título es el único novela de lo que presentó. Por eso decía que mucho ha sido dicho antes por el retórico y por el vegano que comparten. Pero efectivamente es como que se hace para ir un poco más allá de lo que han dicho los correlatorios, mis colegas. Pensar como se puede redefinir la humanidad en la época que obviamente está bien con su reproducción técnica, porque lo que hace uno de los biólogos solo puede decir también la reproducción técnica de la humanidad, de la obra. Pero a este punto yo no llego a decir que no sé exactamente si la clonación humana funciona verdaderamente o no, etc. Pero se incluye también esta cuestión. Pero el referimiento de la referencia al menime es interesante porque ¿qué pasa en la obra de la arte cuando deviene tecnicamente reproducible? Improbable. Pasa que se desplaza un poco se pone en crisis la relación entre el valor cultural y el valor expositivo de la obra. usted se recuerda creo que cuando Benjamin habla de esto dice que con el hecho que la Mona Lisa se podría reproducir exactamente no solamente con una foto imprecisa etc. se puede efectivamente técnicamente en principio no es imposible. El valor del objeto que una lista en París a Louvre se empieza de donde viene cuando uno descubre que lo que crea o Morempath que poseía en su salón es solo una copia de diez o quince que circulan en el mundo dice me ha engañado o no sé que Benjamin justamente señalaba que esta relación al objeto como un objeto único de culto que es verdaderamente esta relación era mediatizada también por el dinero uno cuando tiene en su salón en su colección privada un buen matiz que le gusta mucho que lo mira continuamente y después de hacer cuenta con documentos que ha sido solamente una copia de un matiz despedido no lo estima más porque siempre hay valor del objeto como tal si me gusta me gusta no moraliza si posee una copia en mi colección pero que no pierde el valor financiero también muy interesado esta conexión porque por ejemplo en el arte contemporáneo pasa tal vez que un señor que inventa un pequeño es como un breve patental un breve evento hay artistas que producen yo yo creo que Guren por ejemplo es un artista respetable yo invento esta idea de hacer las líneas saliendo un Guren yo también pienso un Mondrian hago una foto de un Mondrian de un geométrico etcétera voy a mi casa y me lo reconstruisco ya en algunas formas de arte contemporáneo hay esta esta presencia de la lectura se piensa a Warren cuando hace sus retratos de Marilyn Monroe o la de pop una scatola una scatola una scatola una caca una caca de sopa campen se puede reproducirla con particulares técnicas pero es una caja de sopa campen y como y por qué la sopa campen guarda un valor guarda color cultural porque si uno posee un Mondrian absolutamente geométrico como color se siente un poco mejor que si uno se lo hace esto es un misterio frente a algunos productos de arte contemporáneo me pongo como se pone los tradicionalistas obviamente el problema si son un puro fenómeno de mercado o si son algo auténticamente artístico pero cuando yo digo auténticamente artístico ya me siento me siento me siento me siento me siento malestar porque que es auténticamente artístico si por ejemplo es solo la obra del genio había dicho canto pero el genio en el pasado frecuentemente hay un señor aquí que me pido el otro día con otra intervención que hable de estética aquí estoy hablando un poco de estética pero lo auténticamente el artístico de pasado si se piensa que Bach era un funcionario de un señor local que escribió los conceptos de Brandeburgo para sobrecomisión es decir por favor me preparan si es conceptos para el día del matrimonio de la señora la condición de esta culturalidad que Benjamin señaló y redució bastante a la conexión entre el valor y el valor financiero del objeto nos advierte que todo este discurso sobre la reproductibilidad no es solamente un discurso tecnológico sino básicamente un discurso social y político la historia del arte de la antigüedad de la modernidad etc es siempre envolvida por ejemplo el arte del retrato se desarrolló mucho cuando no solo los nómiles los señores feudales o los príncipes se hacían el retrato pero los brungueses este abstracto y toda la retratística holandesa pero quiero decir que esta idea del valor puntual del obra de arte que se pone en discusión con el nacimiento de técnicas de reproducción es un discurso inevitable para la estética también para la crítica de arte y para la filosofía incluso para la filosofía prima la metafísica los que se preocupan justamente del humano cómo sobrevive el humano en una época en la cual le pasa algo análogo esto es el problema es esto que tienen que hacer ustedes simplemente he tenido una idea como se modifica la esencia de lo que pensaremos cuando lo vemos en analogía con la suerte de la obra de arte puede ser que no sea absolutamente adecuado esta analogía es decir es una manera productiva de enfrentar el tema recordando esta tesis de Benjamin sobre la reproductibilidad de la verdad o no yo no veo otra creo que se llega naturalmente a este punto porque por ejemplo en la sociedad de masa efectivamente hay una consideración del hombre como reproductible no solo como se recuerda en la línea del espíritu Marx hablaba del hombre como proletario y proletario significa capaz de reproducirse puede producir progres hijos y siempre cuando Marx habla del trabajo humano llama el proletario como uno que puede reproducirse creando nuevos seres humanos produciendo su propia fuerza de trabajo alimentándose sobreviviendo etc etc y todo la reproducción la reproducción la reproducibilidad sobre todo en un mundo de trabajo socialmente racionalizado de trabajo industrial etc deviene un tema central en muchísimos sentidos por ejemplo en el sentido de la Asamblea de proletaria que significaría pensar en términos de valor ocultal y valor expositivo la transformación del humano en la sociedad de masa y también una sociedad de masa que vive muchísimo con sus tecnologías incluso la tecnología de la reproducción es un tema central por ejemplo en Abelmas en este momento cuando habla pero a mí me parece muy artificial el discurso de Abelmas no sé si lo han leído que son se lo recuerden cuando él dice manipular los genes para por ejemplo para obtener que el nacituro no tenga predisposición al cáncer esto es el definido posible en muchos sentidos hay enfermedades que se pueden evitar con práctica biológica genética eso de eso se dice esto pero Abelmas pone la pregunta si dos una pareja quieren tener un hijo que debe un gran musicista y introduce alguna parte de los genes de Beethoven en la modifica un poco la biología del del hijo poniendo como decimos todos estos son hipótesis obviamente hasta ahora imposibles pero por ejemplo si tú quieres tener un libro alto y blanco y no pequeño en lujo tú puedes tú puedes también hacerlo tal vez lo que uno un rubio no disculpe mi español pero se comprende no sé en el griego mi español marcha bastante viejo pero el gano me dará una pregunta ¿y si el hijo hubiera preferido ser bajo y brumo y negro más que alto si hubiera preferido ser un gran piloto de aviones más que un músico musicista importante ¿cómo podríamos? sería una violación de su libertad porque ¿cómo decir? a mí el discurso de además me interesa pero me parece siempre imposible porque el tipo por ejemplo la voluntad del supuesto del hipotético hijo de devenir un gran piloto de aviones ¿se puede considerar una voluntad autónoma de él o por ejemplo depende del hecho que su mamá cuando lo aportaba en su cuerpo le iba novelas de aviación ¿no? entonces tendríamos para garantizar la libertad absoluta del nacituro teníamos que controlar muchísimo sus patas porque obviamente sobre todo prohibido a los alcoholistas de tener hilos por ejemplo o los los ojos de pronunciarse todo así por esto en esto en este discurso pero muy muy marginal para nuestra cosa o no sé cuánto la idea de un la misma idea de autonomía absoluta del sujeto que nace del nuevo sujeto es condicionada por una historicidad que lo limita muchísimo sino un hijo sin padres no existe pero los padres no son aristóricos no son el sujeto puro kantiano la razón pura de Kant son son gente que tiene intereses inclinaciones preferencias orientaciones etc etc digo esto porque efectivamente no lo sé pero ustedes intenten un poco racionalizar el discurso porque la reproductibilidad y modificabilidad técnica del ser humano que nos aparece justamente en el mundo de las tecnologías desarrolladas se resuelve en una pérdida de la autonomía del individuo y quindi en una dirección en la cual se descubre que el ser humano es puramente funcional o por lo contrario nos ayuda a descubrir algo diferente que es por ejemplo el obra de arte reproductible cuando desaparece más o menos el valor cultural y sustituido por el valor expositivo es una pérdida absoluta del discurso artístico o por ejemplo deviene una manera de descubrir la función social del obra de arte en vez de la simple idea del genio individual que crea algo etc. Yo justamente pienso que se puede desarrollar un poco más la analogía entre el discurso de Benio y sobre lo de arte de nuestro discurso sobre el humano porque en nuestro mundo de la reproductibilidad técnica descubrimos siempre más la dependencia del sigo frente al otro que no es necesariamente frente si el otro es el poder absoluto de un soberano sangriento no me gusta pero si el otro son mis amigos la sociedad en la cual vivo que da sentido a mí o la tradición en la cual me sitúo me parece justamente por ejemplo aquí hay curas yo soy un ex soy un cura falecido como todos en italiano cuando digo que soy un teórico de la interpretación hago un juego de la palabra interprete inter intérprete si traza los analizos de internet viene un cura está en el medio interprete pero no tengo pero por ejemplo si hay gente que lamenta el hecho que ha sido bautizado cuando lo tenía el poder de elegir pero lo que hacen los curas aparte la idea de incluir un otro término en su lenguas que significa que pagan menos impuestos etc exopascos en Italia la mayoría son católicos si esto significa que son partizados pero significa privilegios para la iglesia privilegios económicos ok esto lo tengo de lado pero cuando los curas me partizan cuando yo soy de un lado me hacen algo como sería escribir inscribir en mi en mi genes antes de mi nacimiento una proteína que me impide de morir de cáncer es bastante no sé que esto partizmo riguando la presión del alma pero la manipulación genética podría ser cuando la manipulación genética no se practica para ser de mí un soldado absolutamente eficaz capaz de combatir de hacer guerras etc pero para evitarme infirmidades etc lo tengo un poco más en cuenta es decir que como se ve yo he devenido recientemente un extremista el resto quizá no estoy de acuerdo con la caca no en los cúmas pero todo depende de mucho depende de la política mucho depende de las relaciones de poder y entonces yo digo que ahora empiezo una segunda parte que voy a ser también la última no se preocupen el discurso pero como ven lo más lo que puedo hacer es tirar problemas para invitar a la discusión más que sobre ver soluciones pero paso ahora de menium en heidegger que es una tradición muy progresiva porque son dos autores que amo y sobre todo heidegger más que menium heidegger escribió una carta sobre el humanismo que fue muy que escandalizó muchísimo los contemporáneos de los años 45 respondiendo a una encuesta de Jean Bouffet que perdía justamente preguntaba después de la segunda guerra unión tiene todavía un sentido en la palabra humanismo que era bastante importante y Sartre por ejemplo había respondido con el humanismo en la existencia del humanismo donde básicamente Sartre pronunciaba esta proposición que hay que discutí mucho que estamos sobre un plano William Germán López estamos sobre un plano donde es solamente hombre y Heidegger respondió estamos sobre un plano donde hay principalmente el ser que se vio como una objección a esta antropologización total de la metafísica que hicimos para así Heidegger tenía el mismo una actitud crítica frente al humanismo tradicional básicamente ¿por qué? porque como explicó en los escritos más tarde como la identidad e diferencia la teoría del Gestell del mundo totalmente racionalizado de la técnica como se llama el motor de Heidegger era en contra del humanismo tradicional porque no compartía no se podía más afirmar la tradicional posición entre el sujeto y el objeto cuando habla cuando Heidegger habla de una posibilidad de salud en el mundo en el cual el Gestell es decir la totalidad tecnológica tecnológica de lo científico ha hecho incluso del hombre un objeto manipulable es lo que estamos discutiendo ahora la posibilidad de una salud en esta situación es que probablemente en el que esté en este mundo mismo tecnológico pasa algo que puede sobrepasar la tradicional oposición metafísica entre sujeto y objeto ahora yo no sé por qué yo no me siento tan mal siendo un sujeto pero Heidegger pensaba que en el final de la metafísica la relación sujeto y objeto iba a producir la inversión de los hogares que el sujeto mismo devenía objeto de manipulación esto es porque finalmente estamos pensando nosotros en este discurso cuando el sujeto en un como por ejemplo Heidegger no era tan politizado como yo o sobre todo fui politizado en un momentito en un momento exactamente opuesto a lo que en el cual me pongo yo fue un poco nazi etc pero esta era una mitología alemana que pensaba que la civilización alemana podía estar en alternativa a la civilización de la metafísica occidental que era justamente objetivante o en el sentido capitalista de la América del Norte o en el sentido ateístico bolchevico de los rusos del tiempo en los años 30 pero la idea que hay una posibilidad positiva en el mundo tecnológico tecnológico para nosotros porque puede ser que en este mundo perdimos finalmente la cadera la caja la rigidez de la contraposición entre el sujeto y el objeto era la idea de Heidegger que significaba que puede significar para nosotros la relación de sujeto a objeto es mala para Heidegger porque es una relación de dominio por ejemplo la relación con la naturaleza una relación de pura explotación de las fuerzas naturales etcétera que nos conduce casi obviamente a la explotación de las fuerzas humanas también como un puro objeto pura fuerza de trabajo etcétera incluso en esta idea de la de sobrepasar la relación sujeto-objeto que justamente es anunciada por la tecnología en la cual nosotros mismos podemos devenir objetos pero esta experiencia no significa que que venimos objetos y basta porque esto permanece al interior de una relación de dominación viendo que se tome por ejemplo todo el problema del colonialismo el problema del colonialismo no se puede resolver simplemente sustituyendo la potencia de la Inglaterra del siglo XIX con la potencia militar de Colombia del siglo XX decimos así sería o si quiere incluso no se puede simplemente sustituir el poder del sal con el poder de los soviets que tienen el mismo o se tienen la manera de la manera que tienen el mismo carácter opresor yo creo que que no se puede resolver que no se puede resolver No, gracias, pero hasta estoy viendo la conclusión, que es un poco desilusionante, porque ya he puesto toda esta carne en el fuego, y dice, bueno, es como uno cuando hace la psicoanálisis, te desmontan todo y después dicen, estos son los pedazos, no, creo que se puede, pero esta conclusión un poco política, pero también ético-política, es decir, en este mundo nuestro problema es de tomar en cuenta que hay múltiples posibilidades de manipulación del humano que son incluso útiles, porque la tecnología es útil, pero tenemos que redescubrir todo lo que las computadoras no pueden hacer, que es el título de un amigo de Hubert Reyes, o sea, un amigo mío, What Computers Can Do, decimos, puede ser un acontecimiento providencial, la tecnología, a través de una suerte de heterogénesis de los fines, nos hace descubrir lo que absolutamente no se puede manipular, que es más o menos la libertad, una libertad históricamente situada, una libertad que incluye la pertenencia a una tradición, por ejemplo, el derecho de ser nautizado cuando no puedo decidirlo, o incluso nacer en un mundo donde hay ya instituciones que pueden ser modificadas, si son opresivas, autoritarias, etc., tengo que modificarlas, ¿no? Pero siempre es una libertad históricamente situada y nos dirige, nos orienta a algunos fines que yo creo sean los de estos simposios que se transforman finalmente ahora en el nuevo video de los simposios porque se va a comer. Gracias. 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 la mano para que se ha escuchado. Señorita. ¿Podría usted ponerse en vida a su casa? ¿Por qué? No puedo hablar. No quiero. No quiero. Yo no comprendo el español bien. ¿Es portugués? Sí, gracias. Yo no hablo español. Yo intentaré hablar un poco de nuevo. Si no lo hablo portugués despacito, yo lo comprendo. Porque... Sé que lo comprendo. El profesor dijo que no existen hijos sin padres. Lo que me lleva a creer que no existen hijos sin padres. Sin padres, sí. Por eso me gustaría preguntar que el profesor piensa de la sustentabilidad, de la preocupación con las futuras generaciones. Porque no existen hijos sin padres. No hay una posibilidad de garantir, de hablar sobre personas que no existen hoy. Gracias. Sí, sí. Yo me comprendo y no, pero... Me gustaría un poco de ayudar. ¿Quién te ayudan? Unir. Sí, ¿quién? No existen hijos sin padres. Sí, lo de los padres. Sí, pero, yo no creo que, sí, sí, lo comprendo esto. Yo también intento acostumbrarme, decimos, la idea de producir seres humanos sin la participación de una pareja que en un cierto momento, incluso con un poco de placer, reproduce la humanidad, puede pasar. Y sobre todo no es tan inumerosible que a un cierto punto de vista necesario. Porque, por ejemplo, si se difunden, no solo si se difunde la homosexualidad, absolutamente esto no tiene mucho más, solo por el peligro inconveniente, que todos deben homosexuales y no se reproducen más. Pero si se difunden enfermedades o cosas que, por ejemplo, en las regiones golpeadas por radiaciones atómicas, como ser novio, yo creo que no sé si se reduce o si desaparece la capacidad del productor, pero es muy peligroso hacer giros porque se transmiten enfermedades. En este mundo, efectivamente, sí, no estaba pensando que, decimos, una pareja que tiene miedo de reproducir enfermedades que tiene porque vive en un mundo nuclearmente contaminado, si utiliza material biológico suyo, tiene que utilizarlo, habiendo manipulado en el gene, decimos, produciendo la desaparición del virus o de la enfermedad, obviamente. Esto podría devenir, siempre, pero todo depende de una voluntad, de los sujetos, objetos, objetos envolvidos, hasta que, decimos, hasta que la reproducción in vitro, la reproducción artificial, implica la decisión de un humano o de dos humanos, incluso que no se conocen entre ellos, porque pueden pasar. Entonces, esto siempre es una forma, hay siempre padres y madres, obviamente, todo, y, no sé, sobre todo, lo sé que esto son hipótesis demasiado extremas para, pero son, te vienen verosímiles en la situación actual de las dos aspectos de la tecnología, pero sobre las basuras de un nuclear que contaminan nuestro mundo y de la posibilidad biológica de manipularnos. No sé, yo creo que hasta que, hasta que, hay no una, es como en la iglesia, hasta que hay alguien que, la transmisión del poder episcopal directa, que garantiza que el texto es interpretado auténticamente por los vivientes, hasta que hay una traza de la semilla de Adán, incluso transmitida, como antes, a portada de Europa a Australia, en una pequeña, y luego, esto es, esto es, esto es, esto es, no sé, entonces, no soy tan pesimista sobre el futuro, incluso de la humanidad, quizá artificial, esto me parece, pero, francamente, a mí, todo no va pasando, hasta por el próximo futuro, no. Buenos días, profesor. Cuando lo escuché hablar con respecto al tema de su disertación, tenemos que citar a Walter Benjamin, que de alguna manera anticipaba esta era de la reproductibilidad del arte. Y la pregunta es la siguiente. Estamos en el umbral de la muerte del autor y estamos en el umbral del corrimiento, del estado nuboso, turbio, del concepto de originalidad. Y la pregunta es un poco para ver si podemos compartir el concepto. Y me gustaría escucharlo con respecto justamente a esos dos estados tan actuales, que es, repito, la no vigencia y la no autenticidad de la originalidad y la muerte del autor. Sí, gracias. Sí, sobre la muerte del autor soy muy preocupante, efectivamente. Sobre todo porque se liga también a la cuestión de la novedad de un ser humano. Un ser humano, un ser humano que no aporta una novedad en el mundo sería como la muerte del autor. La muerte de... Solo que decimos, es verdad que hoy en el arte contemporáneo, ¿qué pasa? Hay autores originales que, pero, riesgan siempre de devenir muy marginales. Un gran pintor actual. Es muy complicado la cuestión, usted me ha puesto la pregunta, pero interesante, voy a intentar de comprenderlo y después de encontrar una respuesta. Los artistas de hoy se han adaptado en muchos sentidos al hecho que no hay más una presencia absoluta de un genio que trabaja para nosotros. que hay, por ejemplo, muchos artistas trabajan para la publicidad. Los dibujadores ganan su vida proponiendo quizá también la caja de la sopa Campbell. Era una manera de ironizar sobre el trabajo de los artistas como funcionarios de la publicidad. Yo creo que la importancia del modelo de la vida que nace nuevamente consiste en esto, que el ser, como diría Heidegger, es un acontecimiento. El acontecimiento es algo nuevo que no ha pasado antes. Cuando yo me hago la barco a la mañana, es un acontecimiento muy parcial. Debe ir a un acontecimiento si me corto, me pierdo toda mi sangre, me muero, por ejemplo. El ser no puede ser sin acontecimiento, en mi perspectiva y de crear. El acontecimiento que es, es la renovación o de un dado objetivo o de una perspectiva en el mundo. Heidegger habló siempre del acontecimiento del ser en términos de creación de la obra de arte, efectivamente. Él tenía esta idea que la novedad efectiva en el mundo, en nuestra tradición, es sobre todo la originalidad de la obra de arte, que no repite simplemente modelos, etc. Ahora, yo no sé si esto, Heidegger insistió muchísimo sobre este tema, incluso porque había, tenía miedo de redevenir Nancy. Es decir que, es un ensayo muy importante de Heidegger, del 1936, que se intituló La origen de la obra de arte, de los fundos conférense. Él habló del hecho de que la obra de arte es como el acontecimiento de una nueva verdadera, en el mundo, que significaría, pero no una verdad en el sentido que se descubre que dos y dos son cuatro, sino que es un nuevo horizonte de interpretación del mundo. Obviamente, por ejemplo, esto se explica muy claramente, cuando uno lee a Dostoyevsky, por ejemplo, puede cambiar su visión del mundo. Cuando uno lee a Shakespeare, cuando uno lee a Dante, cuando uno lee la Escritura Sacrática también, son obras donde acontece algo para mí en el mundo y cambia mi mundo. Heidegger, en este ensayo, incluía entre las maneras de acontecer del ser y de la verdad, no solo a los hombres de arte, sino también a la fundación de un Estado, es decir, una revolución, por ejemplo. Es una manera de acontecer. Entonces, obviamente, como él había elegido a Hitler en ciertos momentos de su vida, después de este ensayo, siempre se limitó a analizar los acontecimientos de novedad en el mundo en la obra de arte, o en las palabras, por ejemplo, comentó las grandes palabras de la tradición filosófica grega, la palabra de Anaximanda, Parménesis, etc., pero nunca habló del acontecimiento político. A mí me parece una forma de prudencia. Pero yo digo que, efectivamente, la fidelidad al ser, que es importante para aquel, no olvidar el ser, significa no construir un mundo donde todos los acontecimientos se semejan, que no pase nada de nuevo. Una manera de impedir que crezca más que algo de nuevo sería de manipular totalmente los nuevos hombres, haciéndolos sobre un modelo prefixado, impediendo que un chico pueda devenir grande artista o grande piloto de aviones, etc. Entonces, hay, ¿cómo decir?, una disconfianza de Heidegger en un mundo totalmente tecnologizado puede justificarse con el hecho de que no mantese más nada. A mí esto me impresiona mucho porque en la política actual, por ejemplo, es por eso que me interesa muchísimo Latinoamérica, ¿qué pasó de nuevo en las últimas décadas en la política mundial? Cina. Pero Cina es solamente como un nuevo estado capitalista que se sustituye a un otro hasta ahora. Yo no sé si la herencia de Mao va a producir otros frutos, pero hasta el momento la Cina es el nuevo grande poder capitalista mundial que sustituye el viejo, o está sustituyendo por el viejo. En Latinoamérica pasó algo, pasaron nuevas situaciones democráticas, y yo en este sentido quizá lo coincido con muchos latinos americanos más regionarios que yo, pero es una discusión política. Yo veo efectivamente el charismo, Castro, Lula, Cristina, como una novedad relevante para el mundo en general, porque nosotros, las grandes novedades políticas de otros países, no vamos de Rusia, que ha devenido un poder mafioso casi comparable a Berlusconi en Italia, pero decimos, todo esto me parece importante porque tiene que acontecer algo. La política actual, por ejemplo, en Europa, no revela ninguna posibilidad de un nuevo de las relaciones sociales, de los órdenes políticos, siempre se sigue intentando de restaurar lo que cayó en crisis, por ejemplo, con la crisis financiera de los años 7, 8, 9, y, entonces, es todo. Gracias, profesor. Gracias por ver el video.